Vamos a empezar, primero va a comenzar, Carlos Ellis, que es interno del Fabión 1 Segunda. Si alguien quiere preguntar, al final, para un tema de orden, vamos a pasar la posta con el micrófono. Y si no, yo lo voy a pasar, así que estén atentos, por favor. Ante todo, buenas tardes. Soy el interno del Fabión 1 Segunda, mi nombre es Carlos Ellis, y el artículo que les he traído el día de hoy es comparación de infecciones virales en neumonías asociadas a cuidados de la salud y neumonías adquiridas en la comunidad. Bueno, como introducción, tengo la definición de neumonía asociada a cuidados de la salud. El artículo lo define como una neumonía que se presenta antes de la hospitalización en pacientes que hayan tenido contacto con algún cuidado de la salud. Más adelante, describiré los puntos que el artículo considera como neumonía asociada a cuidados de la salud. Bueno, para ser más simple, sobre todo en las tablas, CAP es neumonía adquirida en la comunidad y HCAP lo estoy tomando como neumonía asociada a cuidados de la salud. El artículo toma un punto bastante importante, que es la incidencia de neumonía viral ha aumentado en la pasada década. Esa es la motivación de los autores para realizar este estudio, ¿no? Y en el artículo incluso se refieren que es probablemente por el avance de técnicas de diagnóstico, de detección de virus, por ejemplo PCR, que en las últimas décadas se ha ido utilizando con más frecuencia en diversos hospitales del mundo. El objetivo es claro, es investigar el rol de infecciones virales en pacientes con neumonía adquirida en la comunidad y neumonía asociada a cuidados de la salud. Como metodología, el artículo es un diseño analítico de tipo prospectivo, y esto es importante. Ellos toman el diagnóstico de neumonía como un diagnóstico clínico, más un diagnóstico radiográfico o radiológico. Presencia de infiltrados nuevos en radiografía de tórax, más síntomas sugestivos. Por ejemplo, tos, esputos, fiebre, escalofríos, dolor torácico de tipo pleurítico, trastorno del sensorio y crépitos. El tamaño muestral es de 452 pacientes, en los cuales neumonía adquirida en la comunidad son 228 pacientes y neumonía asociada a cuidados de la salud, 224. Esto es lo que les mencionaba anteriormente, HCAP, neumonía asociada a cuidados de la salud. Los pacientes que se toman en cuenta para estar dentro de esta categoría son pacientes que han recibido terapia endovenosa en casa, terapia endovenosa 30 días antes del evento. Acudieron a una clínica de hemodiálisis 30 días antes del evento, hospitalizados por más de 2 días, 48 horas, 90 días antes del evento, porque es el lapso de tiempo. Pacientes que hayan recibido quimioterapia endovenosa 30 días antes del evento o pacientes que reciben en una casa de reposo. Todos los demás son tomados como neumonía adquirida en la comunidad. Entonces ya ahí tenemos bien definidos los dos grupos. Se utilizó como criterios de inclusión pacientes con neumonía adquirida en la comunidad o asociada a cuidados de la salud, que cumplen los criterios anteriormente mencionados. Y como criterios de exclusión, se han excluido, esto es importante también, a los pacientes que son diagnosticados con neumonía aspirativa o que se evidencia una aspiración durante este periodo de tiempo, neumonía de tipo obstructiva, neumonía intrahospitalaria, neumonía asociada a ventilador o pacientes sin estudio microbiológico. Es importante resaltar este punto. Pacientes que recibieron antibióticos en los últimos 90 días también han sido excluidos del estudio. Bueno, este tema lo he escogido básicamente por el hecho de la gran similitud entre las neumonías que tenemos muchos de nosotros en pabellón que llegan a ser hospitalizados y las neumonías asociadas a cuidados de la salud que les muestra el artículo, ¿no? Muchos de los pacientes con diagnóstico de neumonía cumplen estos criterios, ¿no? Recibieron terapia endovenosa en casa, acudieron a clínicas o diálisis. Esa fue mi motivación principal a presentar este tema. Entonces, tenemos la primera tabla con las características de los pacientes. La edad media en ambos grupos fue 70 años. Pacientes un poco mayores en neumonía asociada a cuidados de la salud con 72.4 años y pacientes menores 68.6 en neumonía adquirida en comunidad. El artículo menciona este término de COG. Es un SCOR que se utiliza para, que mide la calidad de vida en pacientes oncológicos. Entonces, el artículo toma mayor o igual a tres, que son pacientes que están postrados o que requieren de algún cuidador de una persona que los asista a realizar sus actividades diarias, ¿no? Por otro lado, tenemos pacientes con enfermedad isquémica vascular, enfermedad cardíaca isquémica. 46 versus 28 de neumonía adquirida en la comunidad. 66 pacientes en pacientes con cáncer y 19 pacientes en el grupo de neumonía adquiridas en la comunidad. Dentro del grupo de los pacientes enrolados en el estudio, bueno, acá llama la atención, por ejemplo, que la procalcitonina es baja en ambos grupos y también llama la atención el PRO-BNP, que está elevado en pacientes incluso que no tienen diagnóstico de insuficiencia cardíaca. QuickSOFA, un número bajo de pacientes que cumplen el criterio de QuickSOFA en neumonía asociada a cuidados de la salud y en neumonía adquirida en la comunidad, lo cual también llama bastante la atención. Acá vemos que, bueno, este es el perfil viral de ambos grupos, el virus más predominante es el virus de la influenza, que en neumonía adquirida en la comunidad es mayor. Bueno, en general vemos que el 33% de neumonías adquiridas en la comunidad son de etiología viral versus el 24.3% que son neumonías adquiridas por contacto reciente con algún cuidado de la salud. Este es el perfil bacteriano. Acá claramente vemos que los organismos MDR son mayores en neumonías asociadas a cuidados de la salud. versus neumonías adquiridas en la comunidad y también las infecciones multibacterianas. Llama la atención que el neumococo, el insertococo de neumonía, está en cantidades casi iguales en neumonía de cría en la comunidad versus neumonías asociadas a cuidados de la salud. Esta tabla muestra el tratamiento empírico antibiótico que se dio en ambos grupos. Es un 36% de cefalosporinas de tercera generación que se usaron en el grupo de neumonías asociadas a cuidados de la salud versus el 36% usaron cefalosporinas de tercera generación del total. En cambio acá, antibióticos de amplio espectro, 48.1% de los pacientes con neumonía adquiridas en la comunidad fueron tratados con antibióticos de amplio espectro, que incluyen pipetazos, pipetazos, y su combinación con fluoroquinolonas, amicacina y vancomicina. Claro, 36.1% es de neumonías adquiridas a cuidados de la salud. Las limitaciones de ese artículo, uno es que no se incluyeron pacientes de tipo ambulatorio, dos, que número limitado de especímenes fueron aislados de forma invasiva, por ejemplo, lavado bronquiarbolar, incluso se usó esputo, ¿no? El estudio se dirigió en un solo hospital, lo que limitaría el contexto clínico, ¿no? Las conclusiones que presentan los autores son que pacientes con neumonía asociadas a cuidados de la salud son menos probables de tener etiología viral que a los pacientes con neumonía adquiridas en la comunidad. Y las infecciones virales no afectaron el pronóstico de pacientes con neumonía asociada a cuidados de la salud. Como conclusiones personales, tenemos un 24% de etiología viral en neumonía asociada a cuidados de la salud, 25% de gérmenes multidrogas resistentes, etiología neumococo 15%, pero seonomona 15% y 3% de marza, 16% neumococo. Se debe tomar cultivos tempranos, ya sea esputo o hemocultivos, en sospecho o diagnóstico de neumonía, cualquier neumonía, para guiar la terapia antibiótica. Esto es importante, ¿no? El curso 65, el Quick Sofa, en neumonías asociadas a cuidados de la salud, fueron los scores más altos en la admisión. Y se deberían hacer estudios similares en nuestro medio para determinar etiologías de neumonías adquiridas en la comunidad y el otro grupo de asociados a cuidados de la salud, ¿no? Y también de susceptibilidad a antibióticos. Ahora vamos a, como les dije al inicio, a buscar participación. Ya les dije, no lo vean como un tema de miedo, no bajen la cabeza. Estamos acá para aprender todo eso. Entonces, primero comencemos por Langos, Juan, en los externos. ¿Tu nombre es? Georgina. ¿Cuál era el objetivo del estudio? Identificar cuál era el patrón de infecciones virales en dos grupos, en los pacientes que tenían neumonía adquirida en la comunidad y neumonía asociada al cuidado de la salud. La prevalencia en las infecciones, en la presencia de, si es más, para una infección viral o bacteriana en los diferentes tipos. Por ejemplo, era más frecuente la presencia de infecciones de tipo viral en el caso de las neumonías adquiridas en la comunidad y eran más la presencia de infecciones tipo bacteriana en el caso de las neumonías relacionadas al cuidado de la salud. ¿Qué más es externo? ¿Tu nombre? Sharon. Bueno, aparte de lo que mencionó Carlos, de este artículo, ¿qué es lo que más te ha llamado la atención? ¿Algo que no conocías antes o tenías un concepto y ahora quizá tengas otro? ¿Hay algo de eso o no te ha llamado mayormente algo la atención? Una de las conclusiones que menciona que los scores, o sea, tienen puntajes más altos en el score WIC-SOFA y el otro que es el CURV-65. También la severidad de un paciente que tiene neumonía. Es para riesgo de sepsis. Gracias. Bueno, este artículo se ha traído porque, no sé si todos los hacen guardias, vienen o yo, o sea, la mayoría de neumonías intrahospitalarias, en realidad, son similares a los criterios de inclusión de la neumonía adquirida en centros hospitalarios, como la definición de acá, ¿no? A diferencia de las neumonías intrahospitalarias de Estados Unidos, en que incluyen un grupo muy importante que sesga la etiología bacteriana. ¿Cuál es ese grupo importante que no está acá de las neumonías, son adquiridas en el hospital? Para darle uno. Shirley. Asociadas a ventilador, ¿no? Entonces, si fuera asociada a ventilador, ¿qué germen es? ¿Qué germen tú esperarías más alto? Bueno, también puede ser un estafilococcus aureometicilino resistente. Y acá, ¿cuánto tenía...? ¿Cuál era el germen más prevalente en las neumonías adquiridas en el hospital? Germen no es igual a bacteria. ¿Qué porcentaje? Claro, viral, ¿no? 24%. ¿Qué les dice eso? A ver, interno nos hemos preguntado. ¿Quién es interno? ¿Qué te dice que 24% de neumonías adquiridas en el hospital haya tu nombre? Luis, la etiología sea viral. ¿Cuánto de concesaje tiene en la comunidad? Adquirido en comunidad, 4%. ¿De la hospitalaria qué es 12%? ¿De la hospitalaria 20%? No, es el N. Ah, es el N, perdón, 14%. 15%. ¿De aquí? ¿De aquí? ¿Cuánto era? ¿25? ¿24? ¿Qué llamaba la atención? Sí. ¿Por ejemplo, qué implicancias tendría esto? ¿Por qué? Porque el gobierno de la economía no es difícil. ¿No es como el examen de orilla? ¿Con qué? ¿Con qué? ¿Con qué? ¿Con qué? Y ahora, para confirmar lo que dice acá. ¿Qué implicancias, ya esto es de manejo? Verle uno, a ver. Johan, ¿qué implicancias te daría el manejo acá, de lo que está viendo? Ojo, ¿no? Esto no es que tampoco vamos a aplicar, porque ya lo dijo Carlos, ¿no? O sea, esto es de un hospital, es de un país. ¿De qué país es? ¿Me escucharon? Corea, ¿no? Es de un país que no es de acá, ¿no? Pero es importante porque es otro grupo, estudia otro grupo diferente a lo que nosotros estamos acostumbrados de Estados Unidos, ¿no? Porque nosotros somos consumidores de New England, nada más, ¿no? Es lo único que existe para la mayoría de médicos residentes, ¿no? Y eso no es toda la medicina, también hay revistas europeas, también existe en el mundo Asia, África. El problema es que no hay mucha bibliografía, ¿no? Porque, ¿y qué tipo de estudio es este? Ya, es perspectiva analítica. Bueno, es relativo eso de analítico, ¿no? Porque la parte analítica no la ha puesto Carlos, ¿no? Pero la mayor predominancia de los datos son... Es descriptivo, ¿no? Es un estudio descriptivo. Que es donde parte la sensibilidad antibiótica, las etiologías, ¿no? Y eso, no hay estudios acá. ¿Por qué? Es difícil hacer esto, quizá el tema de los virus no, ¿no? Pero, ¿qué necesitan para hacer etiología de una infección? Cultivos. ¿Y cuál es el único cultivo que ustedes piden, generalmente? Dos nada más, ¿no? ¿Cuáles son? Urocultivo y hemocultivo, ¿no? Pero no existen otros cultivos, sí existen, es lo que no se pide. Los únicos cultivos de secreción que tenemos en el hospital son los que toman la UCI. Y obviamente me va a salir pseudomonas, inetobacter, lepsiela, resistente a carvapenem. No pedimos de esputo. Acá, otra buena metodología de acá es que son esputos. Y son buenas muestras, obviamente, ¿no? Si mando saliva, no es una buena muestra. Bueno, ¿cuándo es una buena muestra de esputo? ¿Qué parámetro busca en un esputo? Dos cosas. Célulos epiteliales y polimorfos, claro. Entonces, por lógica, ¿qué tendría que tener? ¿Bajo qué? Ah, sí habla. Ese es otro speech clásico, ¿no? Cuando les hacen una pregunta y no la conocen o no se acuerdan. No lo dice el artículo, no lo mencionan, no lo concluyen. No me acuerdo, pero eso sí está. Normalmente si lo leen una sola vez a la una de la mañana del día que van a presentar, no se van a acordar. ¿No? Pero si lo leen por lo menos más de una vez, sí se acuerdan de algunos datos. Si lo describen en un examen de orina, también lo describen en un esputo. Solo que ustedes no toman muestra de esputo. No toman gran incultivo de esputo. Que así es como se hace en los diagnósticos. Ya, no es para hacer un estudio, pero para hacer el diagnóstico y manejo de nuestros pacientes. O sea, los nebulizamos, esputo, a lo justo pedimos BK, ya. Bueno, pero ¿no podrían pedir gran incultivo de esputo? Debería. Y eso está en toda la guía de neumonía. Hemocultivo, gran incultivo de esputo. Entonces, ¿qué implicas en el manejo y ojo sacarías de este artículo un aprendizaje? Lo que había recomendado al final sobre la necesidad de los cultivos es importante. Porque al final nosotros basamos el tratamiento en base a estudios en el extranjero. Norteamericanos, europeos, donde se han aislado principalmente lo que eran pseudomonas o entre otras bacterias como clepsielas. El tema es que nosotros no tenemos un estudio donde nos mencionan sobre qué gérmenes es prevalente en nuestra comunidad. Incluso he visto casos en que a los pacientes que están asociados a infecciones de tipo infección interticial en EPID infectadas o asociadas a cuidados de la salud, se le inicia tratamiento con cefraxona y estos pacientes en acuaciones suelen responder. Entonces, si nosotros estamos recalcando, cefraxona no te cubre segomonas o incluso no está relacionado a gérmenes resistentes. Pero existe una respuesta. O sea, no hay un estudio o que se haya hecho cultivos aquí en nuestro medio. Porque es la clásica del paciente con EPID infectada, siempre concepta. Cada uno tiene su estudio. Igual para este artículo, yo le digo que eso es el maravilloso. O sea, acá tenemos que desarrollar nuestro suicidio, nuestro análisis crítico. Para eso es un artístico, para eso es una investigación. Si es que nosotros, o sea, tuviéramos el incentivo de seguir leyendo y buscando, ¿no? Exacto. Gracias. Ya tenemos que buscar varias fuentes. No solamente te hagamos ninguna. Bueno. Porque quizás si acá presentamos la estadística de Estados Unidos que he visto, por decirlo desde... Y amén, amén. Vamos a ver cómo estamos. 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 Vamos a ver cómo es lo que estamos en el banco porque Estados Unidos dice... Y eso es lo que está en las últimas días de vista, ¿no? O sea, ¿qué es porque allá hay más o menos la eficiencia de desierto por el uso del... y queremos emularnos a los americanos. Hagámoslo en otras cosas, pero no en generar géneros resistentes. Para terminar esto, espero que haya alguien acá de las 40 o 50 personas que todavía no tienen título de médico, que ya los tienen, que pueda hacer un estudio descriptivo. Si no vamos a estar aquí 50 años, igualito decir, no hay estadístico, no hay estadística, vamos a usar Pinesolid y que seguirá Colistina para una neumonía que viene en la comunidad, porque Estados Unidos usan eso. No, un descriptivo no es difícil. La cosa es que se dediquen, los datos deben estar. Y el otro punto es que tomen cultivos, porque si no, me pongo a hacer proyectos, etcétera, etcétera, voy a la cancha y, pucha, nadie toma cultivos. ¿De dónde voy a sacar? Ah, me voy a los subcultivos, porque si yo así hay. Entonces, espero que abran su mente, abran su análisis, abran su juicio para lo que lean de infecciones en general, acá en el Perú. Una última pregunta. ¿Alguien se imaginaba antes de este artículo que las NIH podían ser causadas siquiera un 5% por un virus? Y si fuera causado por un virus, ¿qué implica eso en el manejo? Implica no usar antibióticos, ¿no? ¿Alguien pensaba eso? Levanten la mano sinceramente. No, no. Es otro aprendizaje de esto. No toda neumonía es igual a antibióticos, siquiera hay una neumonía adquirida en la comunidad. Inclusive es más, ¿no? En adquirida en la comunidad. No toda neumonía. Sí.